Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendas cuánto te amo Silbaré como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Voy a ser el que siempre te amarre el zapato El que cuide de ti cada paso El que ponga sabor a tus labios Silbaré la canción del recuerdo en el día Y en la noche te haré manzanilla Para verte dormida en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Y de una costilla te haré mi mujer Ha crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Ha crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo 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 Sentirme vivo